Thank you God. Gracias a Dios por este día aquí. Gracias Jesús. Por el día 8 de enero 2022. Este hermoso año nuevo. Gracias Jesús. Gracias. Gracias por 2022. Gracias Dios. Pido a Dios que bendigas esta publicación. Que sea una en que tú tengas la gloria. Y que me ayudes a usar honradez y fluidez para contar lo que tú has hecho. Y que las personas alcancen a entender transmitido el testimonio. En tu nombre Jesucristo. Amén. ¿Cómo están mis amigos? Espero que muy bien. Hace tiempo no pongo un video aquí en YouTube. En español. Pero aquí pongo otro. Es mi testimonio. Es un adicional a mi testimonio antepasado. Pasado. Yo les he enviado audios a unos cuantos en Whatsapp. Puedo enviárselo a otros que me lo pidan. De mi testimonio de los 0 años hasta los 30. Cuando Cristo entró a mi vida. Son audios de Whatsapp. Y el último testimonio. Y el último testimonio. En video aquí. Es de mis últimos 5 años viviendo en Cristo. Pero estos últimos 2 años. Pero estos últimos 2 años han sido muy dificultosos. Por un tema principalmente. Que ha tenido que ver con páginas de internet. Para conocer a la esposa de un hombre. Viceversa. La mujer. Como digo yo. La esposa de un hombre. El hombre de las mujeres. Viceversa. Si. Para conocerse. Y. Ay. Bueno. Todo el año. 20, 20, 20, 22. Yo tuve. Como dificultad. Porque. En esos 2 años. Yo he querido conocer a una esposa. Una mujer para mi. Y. Yo me he metido en esa página. Varias páginas. De eso. Y de meterme en esas páginas. Yo. Nunca. Desde el inicio. Y me tienen que disculpar. Me tienen que disculpar. Cuando. Pauso. Es para sonarme en la nariz. Pero bueno. Entonces. Yo como nombre soltero. Me yace. El deseo. De encontrar a mi futura mujer. Está claro. Obvio. Y. Pues. Muchas veces. Me ha resultado. Tentativo. La forma de conocer. A mi futura. Mujer. Ah. Bueno. Por medio de internet. Yo lo he descubierto. Lo he puesto en práctica. Lo he conocido. Se puede decir que lo he conocido. En su amplitud. Y. Lo que sucede es que. Desde que. Comencé a meterme en esas cosas. Nunca he tenido paz. Pero. Pero como a veces sentí que. Rendía mejor resultado por internet. Que en la vida real. Conociendo personas. A veces. En sentido que. Sentía que. Daba más encuentros por internet. Que en la vida real. Pues yo me ponía. A hacerme en internet. Yo decía. Puedo conocer a una mujer que me parezca linda. Que ame a Dios. Que ame a Dios. Y. Luego estemos hablando por internet. Y. Salga la cosa por videocámara. Y llamadas. Y. Luego estamos charlando. Y quien sabe. Y a día. Cuando nos encontremos. Y. Y. Chévere. Pues. A mi no me pareció eso complicado. O sea. Que. Uno podría conocer a una mujer. Por cámara. Y luego. Que se vean bien chévere. Y se nota como es el uno de la otra persona. Se distinguen bien 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 luego. Después de semanas de estarse tratando con atención. Se pueden programar la ida de verse. Nunca me pareció extraño. Pero. 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 Ya. Cuando Cristo entró en mi vida. Hace cinco años atrás. Yo. Intenté. Como digo yo. En los últimos varios años. Yo me metí en esas páginas. Y yo sentía como que. No bien con Dios. Sentía falta de paz. Sentía que. No le gustaba a Dios. Y. Bueno. Pero a veces no entendía la lógica. A veces no entendía la lógica. Por ejemplo. Muchas veces. Mi madre me podría haber dicho. Sterling está bien. Pues imagínense. No se van a ver. No se pueden ni tocar. Así van a. No tener nada. De. Tentaciones. Por largo rato. Y solo se van conociendo. O sea. Así mi madre. Me decía. Está. Hasta podría ser bueno. Yo. Yo le. Quizás ella lo usaría. Si fuera en su tiempo. Es decir. Cuando ella era más joven. Y. Pero. Yo siendo de mi edad. Yo lo probé. Y he probado. Pues interesante. Que nunca he tenido paz. Queriendo usarlo. Tanto es que. Una vez conocí a una chica ahí. Estábamos hablando. Me gustaba esta mujer. Y. Teníamos tiempos. De orar. Por teléfono. Y todo. Pero yo no podía dormir. Ni siquiera. No podía dormir. Ni siquiera. No tenía paz. Para nada. Y decía. Dios. Que. Que hay de error. Y sentía que Dios me decía. Te decía. Que por internet. No es. Que estás como. Actuando. Como. Como. Acán. Cuando desobedecía. Y cogía lo que no debía. En Jericó. Si se acuerdan. De la historia. Si Dios dijo. Que de ahí no se coge. Pues de ahí no se debe coger. Por mucho que tenga. Corazón de cristiano. O si Dios me dijo. Que por ahí no. Entonces no. Entonces. Así de contrastante. Ha sido. Que no he podido dormir. De noche. Y he tenido que cortar. Con gente con la cual. He tenido mera gana. De proseguir con ellas. O sea. Eso es como. Cortar. Y uno pensar. Ay Dios. Eso es como. Eso es como. Matar al hijo de Abraham. Parecida. Porque. Uno. Querría eso. Y tenía que sacrificarle. Una vez. Que comencé. Una. Comenzando. Una relacióncita. Con una mujer. Por internet. Que vivía a una distancia. No tan lejos de mí. Pero. Bueno. Entonces. Lo que aquí. Estoy queriendo. Entre varias cosas. Decir. Es que. Hay una gama amplia. De páginas de internet. Hay unas. Que son. Muy. Pequeñas. Con pocas personas. Casi. Y. Y. La gente es como. Como se dice. Recatada. Casi. Y. Hay otras. Donde. Hay cantidades de mujeres. Y hombres. Supongo. Hombres. También. Bien. Y. Las mujeres. Ponen. Fotos. Que. Unas. Bien. Pero. Otras. Están diciendo. Como. Prostitutas. Si. Como rameras. O. De hecho. Pueden ser. Algunas. Rameras. Quizás. 10%. De las que están ahí. Y. La cuestión. Está regresando. Bueno. Es. Un hombre. De Dios. Metido. En una página. De esas. Debo estar ahí. Era la gran pregunta. Y. Yo iba a Google. Y preguntaba. Hombres cristianos. Podemos. Buscar a la mujer. Por internet. Y unos pastores. Decían que sí. Es que sí. La mayoría. De los pastores. Dicen. Decían que sí. En los artículos. Que leían. Y. Se me ocurre. Que quizás. Una página de esas. Les pagó. Para que dijeran eso. Porque. Promovía una. Que se llama. E-Harmony. Y ellos. Parece que. Quizás. Piden publicidad. De los pastores. Porque la gente. De renglón. Cristiano. En Estados Unidos. Es buen mercado. Para ellos. Puede que estos pastores. Están. Diciendo cosas. Por dinero. Amigos. Pero el Espíritu Santo. Me hacía sentir. Que yo no debía. Usar esas. Páginas de internet. No importando. Si fuera una página. Sencilla. Donde. Las mujeres. Se vestían. Casi bien. Porque decía. Que era cristiano. Voy a poner las cosas sobre la mesa. Hay una página que se llama. Pues no tengo que hacerlo. Hay una página que es para cristianos. Soteros. Química cristiana se llama. Y pareciera que fuera normal. Pero en las. Publicidades que salen. Salen tarjetas de naipes. De tarot. Eso es brujería. Entonces imagínate. Yo ahí. Pensando. Quiero conocer a una mujer así. Y de una nada. Sale. Una mujer. Con naipes. En la cara. Y elige tu carta. ¿Acaso me siento bien con? Yo no me siento bien. Así con Dios. Entonces. Ahí entraba. Conflicto. En mi corazón. Y esta era la página más decente. Y su nombre es. Química cristiana. Química cristiana. Pero mira que esa química cristiana. Tiene socios. Es una sociedad. Que tiene otras páginas. Y una es para homosexuales. Y otra es para lesbianas. Entonces. Toda la fábrica esa. Dicen cristiano para ganar dinero. Pero no es porque están ahí. Si sí. Entonces. ¿Por qué venden publicidad a brujos? Si me entienden. Escúseme. Entonces. De verlo así. Yo vi que. Desde las páginas que usan. Muchas fotos de mujeres. Que la mayoría. O sea. ¿De qué vale al hombre estar mirando muslos. Piernas. Mujeres son senos salidos. Le digo yo. Te tenía que decir. Que yo más que no usaba la página sencilla. Que parecía ser la química cristiana. Y aún así no podía dormir. Pero voy a llevarles más adentro de la historia. Anoche. Que es el 7 de. Enero. 2022. 22. Yo. Entré en la química cristiana. Y se me ocurrió. ¿Por qué no intento abrir otra vez las que antes abrí? Que decía. Cupido cristiano. Y otro. Colombiano cupido. Y luego otro. Latinoamericano cupido. Y abrí. Y abrí todas esas cuentas. Y puse el mismo perfil mío. Foto y todo. Terminé estando en esa que hice Latinoamerican cupid. Y había mucha gente escribiéndome. Pero. Yo yendo por esos perfiles. Veía. Que yo me contaminaba. Porque. Una que otra. Claro. Dios nos hizo los hombres visuales. Y la mujer que se ve sensual. O que. Que se ve. Y sexy. Así. Sensual. Claro que nos apetece. Si. Si no leemos. Pues. Leamos. En el jardín de cantar de cantares. El hombre y la mujer se deleitan juntos. Sexualmente. Pero. Estas mujeres no están casadas con uno. Entonces. A mí no me. Debería. Debería. Apetecer ninguna mujer en bikini. Y bueno. Está bueno. Está hecho que. Quizás. Yo pasaba de alto las en bikini. Y la con el seno salió por ahí. Y trataba de mirar mujeres bonitas. Y ver que si eran cristianas. Si eran como elegantes en la vestir. O algo así. Pero con tanta basura. De ver mujeres estilo como prostitutas. De a los rincones de los ojos. Oye. Anoche. Me di cuenta. Que yo no podía despegarme de esa computadora. No era tanto mirando a esas. Pero de a poquito. Uno va como. Y va. Comiendo de a poquito. Y ya. Yo me. Yo me. Cerraba los ojos. Y no más veía imágenes de mujeres. Y más que nada en su cuerpo. Como. Senos. Piernas. Y. Y yo sentí. Dios. Esto no es correcto. Dios. Perdóname. Perdóname. ¿Qué voy a hacer? No sé. Puedo. Ni sé. Cómo despegarme de esto. Si yo me acuerdo. Que el año pasado. Para no más. Evitar. Ir en la que hice. Química cristiana. Yo hice. Dos juramentos. Yo hice uno. Que era que no iba a usarlo más. Y no funcionó. Yo volví a hacer. Y otra. Hice que no iba a hablar este tema más. Creyendo que si lo suprimiera. En mi boca. Fue más fácil de. Rechazar el tema. Y no. Lo volví a hacer. Me acuerdo una vez. Yo lo. Fui a hacer. Y entonces. Yo dije. Ay. Entonces. Cómo no puedo hablarlo. Si tengo que confesarlo a un amigo. Entonces. Dios me mostró. Que él. Él no quiere juramentos. Ni votos. Lo que quiere es. Si él me direcciona. O te dirige. O me direcciona. A no hacer algo. Que pido a Dios. Ayúdame. Hacerlo. Que no puedo. Solo. Y. Y. La ayuda de mis hermanos. La ayuda de mis hermanos. Quizás hermanas. Pero más que nada. Hombres con hombres. Mujeres con mujeres. Con hermanos. Y anoche. Yo pensé. Bueno. Yo sé que. Queriendo por mi propia palabra. No he podido. Pero igual voy a. Montar algunos. Tutalas. De. De bloqueador. Para mi computadora. Para que no me permita. Entrar en estas páginas. ¿Cuál usaré? Hay unas que los hombres usan. O para los padres. Entonces busqué entre varias. Hay unas que los hombres usan. Más que nada. Para como. Adicciones sexuales. Y todo eso. Entonces. Yo he huido de esas. Y. Y entonces. Yo. Como cristiano. Uno oye. Porque somos hermanos en Cristo. Y hermanas. Entenderán que los hombres. A veces han tenido. Todo hombre. Hemos. A veces. En esta vida. Tenido dificultades. En este tema. Pero entonces. ¿Qué es? Se me ocurrió. Alguna idea. De un bloqueador. Y yo comenzaba. A buscar entre bloqueadores. Por internet. Y encontré una. Con que me satisficie. Este está bueno. Pero igual. Hay mucha manera. De esquivar. Y volver a entrar. En las páginas. De citas. Otra vez. Que era mi tentación. Y dije. Yo necesito. Y se me ocurrió. Una cosa más. Que el año pasado. 2020. No. Ya dos años atrás. 2020. Dios me bendijo. Con un grupo. Un grupo de hombres. Varones. Para comentar. Nuestras cosas. Semanalmente. Si hubiéramos. Caído en tentación. Contárnoslo. Y yo había dejado. De estar en ese grupo. Porque estaba bien. Y todo. Pero se me ocurrió. Dios me puso en el corazón. Llama a ellos. Mañana es sábado. Que hoy es sábado. Ellos se reúnen los sábados. Preguntan. What's up. Si van a reunirse. Yo pregunté. Hey. ¿Van a reunirse el sábado? Sí. Yo me junté. En eso. Esta mañana. Y yo dije. Amigos. Yo llego aquí. Con hambre. Desesperado. Yo. Primero de Dios. Necesito. Además. Después de ustedes. Necesito. Estar aquí. Rendirles cuentas. A mis hermanos. Sí. Y esa va a ser mi idea. Que. Si Dios permite. Cada siete días. Voy a ese grupo. Y comento a mis hermanos. Ahí. Pasé siete días. Sin entrar. En una página de citas. Bueno. Porque. Mira. Mira esto. La página. Básica. Cristiana. Química. Pareciera. Que no fuera tan malo. Pero hay. Publicidad. Brujería. Y lo peor. Y lo peor es. Que en mi corazón. No me sentía. No me sentía bien con Dios. Pero cuando trataba de razonar las cosas. Y volverlas lógicas. Es decir. No es el Dios diciéndome. Lo seguro es mi propia. Bla 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 bla. Mi mente. Ahí llegaba a confusión. A asesinar en mi corazón. Y yo le alimentaba. Y entonces. Esa vez. Yo fui anoche. A comer. De probar. De varias. Y oye. Esas páginas. Me querían consumir. El espíritu de codicia. Y Dios. No quiere eso. En nuestros corazones. Entonces. Yo creo que. Siquiera por mí. Que las páginas de internet. Para buscar. La esposa. O la esposa. Probablemente. No son buenos. Ni para el hombre. Ni para la mujer. Porque. Bueno. Un hombre cristiano. Como podemos estar. Bien. En una página. Que está subiendo. Publicidades. Tarjetas tarot. Y hay otros problemas. Metidos en eso. Cuáles. Que. Que. Que uno no está viendo. La persona bien. Físicamente. Tampoco. Y normalmente. Cuando uno visualiza. La persona. Se da cuenta. En chispas de segundos. Si le gusta o no. Pero. Por pantalla. Uno no sabe. Y. A veces. Uno. Ilusiona. O engaña. Sin querer. A la persona. Y luego. Cuando se vean mejor. Se decepcionan. Y no le gusta. Y entonces. Se encuentran atrapados. Como quien dice. Difícil salirse. Si. Algo así. Entonces. Por esa razón. Es una trampa. Pero. No creo que sea por la lógica. Porque hay mucha gente que lo usa. Lo único que sé. Es que. Dios. En este ejemplo. Me mostró. Que a mí no me quiere dejar usarlo. Y por mucho que no me parezca lógico. Le tengo que obedecer. Entonces. Veamos esto. El pecado. Es como un océano aquí. Y arriba. Es. El cielo. El cielo. Con Dios. Dios quiere que andemos aquí arriba. Caminando sobre el agua con él. O volando con él. Cuando yo me meto en esas páginas de internet. Todo esto aquí abajo. Se puede llamar pecado. El agua. Puede ser codicia. Que se puede volver en pecados tremendos. Lujuria. Todo. Pero. Abajo. 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 El sedimento. La arena. Tiene un solo nombre. Y es orgullo. Y. Ese sedimento. Es como esa página cristiana. Química cristiana. Que parecía inocente. No es tan mala. Y Dios me decía. Ni use esa. Por mucho que no es. El cupido. No es tan sucio. Como cupido. Ni nada. Pero. Yo quería usar mi lógica. Pero a Dios. A mí me parece bien. Y el orgullo. Subyacía. Iba en contra de Dios. Así en guerra. Y Dios decía. No. Por mucho que no entiendas. Por mucho que no entiendas. No quiero que lo hagas. Hijo. Es como Noé. Dios le pidió. Le ordenó. Que construyera. Un barco. ¿Se acuerdan? Que construyera un barco. Y toda la gente. Se burlaba de él. Pues él pudo haber pensado. Por un momento. Él no. Pero si fuera otro hombre. O quizás él pudo haber. Pero no lo hizo. No sabemos. Que tal si dudó. Y pensara. Ay. Fue Dios que me habló eso. Es que no tiene sentido. Lluvia vaya a caer. No tiene sentido. Quizás no la construyo. Pero. Eso es cuando. Obedecemos a Dios. Eso es cuando llevamos la cruz. Sin entender. Y decimos. Básicamente. El mandamiento que dice. El que me quiere. Seguir en pos de mí. Tenemos que. Dice que tienes que. Abandonar tu camino. Es decir. A ti mismo. Negarte a ti mismo. Negar tu propio camino. ¿Cuál era mi camino? Mi lógica. Mi modo. Era usar al internet. Ni el cupido. Que yo sabía. Que eran como. Más fotos de mujeres. Como estilo. Provocando lascivia. Y eso. Pero. Hasta la que parecía inocente. Con publicidades de brujería. Química cristiana. Yo pensaba. Dios. Déjame hacerle. O. ¿Por qué no puedo? Y peleaba con Dios. En mi conciencia. En mi mente. Por largo tiempo. Todo el año 2020. Y Dios me mostró. Al final de todo este tiempo. Que el pecado. Que crezca del orgullo. Es todo eso. Lascivia. Codicia. Todo eso. O. Diferentes cosas. Del pecado. Pero el subyaciente. Sedimento. La base. Es orgullo. Es la arena. Debajo del mar. Y dice. Mi camino. No el tuyo. Y Dios me está mostrando. Entrega ese camino. En mi caso. Es no usar las páginas internet. Para conseguir una esposa. Si Dios me quiere dar una esposa. Y yo creo que sí. Pero. O sea. Espero que sí. Pero esperamos. Vamos a ver. Pero imagínate. Entonces. Cada uno. Tenemos que coger nuestra cruz. Cree que eso me puede doler a veces. Vamos a hablar sincero. Porque yo sé que por internet. Uno tan fácil puede conocer a alguien. Y luego en la vida real. Uno como quien dice. ¿Y cuándo? Aunque uno socializa mucho. No quiere decir que de una sola vez. Conoce a quien le guste. ¿Me entiendes? O que la cosa se arme. Y que la cosa está. Ah. Entonces. De esa forma. Estoy queriendo animarles. Mis amigos y hermanos en Cristo. Hermanas en Cristo. De una y dos cosas. Una es. Que como yo me di cuenta. Anoche. Que estaba pegado a esa computadora. Y yo. Pensé que antes. Recurrió juramentos. Para despegarme. No me funcionó. Parentelas. Guardianes. De controles. De bloqueo. De computadora. Y tampoco funcionan. Yo me di cuenta. Que tenía más que nada. Que recurrir a Dios. Por ayuda. Y enseguida. Eso es como. Anoche detecté. Que hubiera. Como estilo. COVID-19. ¿Verdad? Que es el virus del pecado. Lo vi en mi vida. Enseguida. Tuvimos que. Desarmar los antígenos. Los. Anticuerpos. Para atacar. ¿Y cuáles son? Primero. Solo. Entre tu Dios. Pero número dos. Familia. Familia. Familia en Cristo. Hermanos y hermanas. No debemos andar. Con nuestras. Debilidades. En secreto. Tenemos que salir a la luz. Quizás no con. Toda la gente. Clarísimo está. ¿No? O sea. Yo me sentí cómodo. Para compartir esto. Con ustedes hoy. Pero. Uno. Esa lección. Que comparte con toda la gente. Pero. Tiene que. Por ejemplo. Yo llamé. A alguien. Que tengo un hermano en Cristo. En Latinoamérica. Quizás. Unos conocen. Quizás. Pero bueno. Yo llamé. Un hermano en Cristo. Y. Bueno. Yo tengo tantos amigos. En esas partes por allá. Que. No creo que sabrán con quien hable. Y por eso es confidencial. Pero bueno. Entonces. Y va a seguir así. Sólidamente. Confidencial. Mi hermano. Pero entonces. Yo llamé a él. Y le dije. Hey. Yo le he dicho a él. Que yo he estado lidiando. Con entrar en páginas de citas. Y. Él me dijo. Amigo. Bueno. Él no me. Dio permiso. Para hablar de él. Entonces. Yo no puedo hablar mucho de él. Igual nadie lo conoce. Entonces. Todo chévere. Pero. Es como romper. Barreras. De límites. Pero. Este amigo. Me dijo. Que él también usa bloqueador. Y yo dije. Why? Tú también. Y entonces. Yo me sorprendí. Porque. Me di cuenta. Que el cuerpo de Cristo. No nos contamos. Nuestras como cosas. Nuestras debilidades. Y. Cuánta fuerza. Dios nos puede dar. Al cuerpo de Cristo. Si somos abiertos. Entre hermanos. Entonces. Con esto. Y él me dijo. Que él usa. El control bloqueador. El mismo que yo. Encontré anoche. Y eso para mí. Era señal. Porque yo miraba. Entre muchos controladores. De bloqueo. Y me quedé con uno. Y entonces. Entre tantos. Para él. En. Donde él vive. Elegir a sí mismo. Para mí. Era señal. Y cuando esta mañana. Fui al grupo. De varios varones. Hermanos en Cristo. Y hablé con ellos. Y les dije. Esa historia. Él me dijo. Yo también uso ese. Ay. Pues tres. Y no es el único. Es que hay tantos. Entonces. Y si quieren saber. ¿Cuál es ese? Bueno. Es confidencial. Porque. No. Es confidencial. Si me preguntan al lado. Les puedo decir. ¿Cuál? Pero no les puedo decir. ¿Cuál es mi amigo? Aunque muchos. No lo van a conocer. Igual. Y entonces. Yo estoy muy feliz. Por saber. Que tengo hermanos en Cristo. A los cuales compartir. Estas cosas. Mis debilidades. Porque yo sé. Que no voy a poder. Pelear esa batalla. Por un juramento. Ni un voto. Ni un bloqueador de pantallas. Tampoco. Necesito a Dios. Y a mis hermanos en Cristo. Y lo interesante. Es que hoy. La página de. Your version. La Biblia en línea. La escritura de hoy. Es. Cuando dos o tres. Se reúnan en mi nombre. Ahí estoy yo en medio. Y el predicador. Hoy habló. En ese app. De que. Nuestra relación. Es saludable. En Cristo. Es vertical. Con él. Y nosotros. Pero enseguida. Para ser saludable. Tiene que ser codo a codo. Horizontal. Si no. Es solo así. Que vamos a llegar. Entonces. Les quiero animar. Hermanos y hermanas. En Cristo. Que nos abramos más. Seamos más vulnerables. Con. Cualesquiera que sean. Nuestras debilidades. Veremos que todas las tenemos. ¿Vale? Pues es lo que estoy viendo. No es para forzar cambio de una vez. Perdón. Hagámosle. Si. Abrámonos más. Compartámonos nuestras cosas. Seamos más hermanos. Si. Seamos amigos. Si. Seamos más hermanos. Ayudémonos más. Estemos ahí. Nos daremos cuenta. Que todos podemos. Pelear con las mismas cosas. Debilidades. Diferentes. Pero iguales. Necesitamos rendir cuentas. Porque así nos quedamos más fuertes. Pidiendo a Dios la ayuda. Y. ¿Cuál era el último punto? Sí. Que nos. Pero. No. Se me olvidó uno. El último punto. Aparte del compañerismo. De ser abiertos. Entrar en la luz. Con nuestras cosas. No guardarlas de secreto. Mi juramento. Era guardarlo de secreto. No. Eso no es de Dios. Dios quiere que seamos abiertos. Entonces. Aquí tengo mi testimonio. Está saliendo a la luz. Y. Y así va. Para permanecer en la luz. Así voy a seguir libre. Pueden orar por su hermano. Ya conocen una debilidad mía. Pero. Dios me va a estar ayudando. Y yo les quiero a todos ustedes. Mis hermanos y hermanas en Cristo. Pero el segundo. Pero el más importante punto aquí. También. Los dos. La fraternidad. Seguimos abiertos. Y al otro. El número uno. Tenemos que ser como niños. Y obedecer a Dios. Si él dice izquierda. Vamos para allá. No tiene lógica. ¿Por qué no Christian Cupid? Os digo. ¿Por qué no química cristiana? Esa página. Es inocente. Hijo. Si no siento paz en mi corazón. Dios me está diciendo que no. No entiendo. Pero. Para allá. Vámonos pues. Así. Tenemos que aprender a hacer eso más. Es difícil. Es difícil. Pero Dios nos está enseñando a ser niños. Y a llevar su yugo. Que él dice. Bueno. Él dice que su yugo. Dice. Levanta su cruz. Y que su yugo es liviano. Se supone que la cruz es a yugo. Y es liviano. Entonces no es tan pesado. No es tan pesado. Pensamos que lo es. Entonces. Les quiero animar. Mis hermanos en Cristo. Como mis amistades. Gracias por. Recibir mi testimonio. Por oír. Mi corazón abierto. Con este tema real. Y pueden comentarme a mí. Personalmente. Íntimamente. Si desean. Cómo se relacionan con este tema. Si han tenido cosas parecidas. Luego. Si queremos formar grupos solidarios de varones. Podemos entre hermanos. Luego. Las chicas. Les animaré que lo hagan. O sea. Hasta cierto punto. Yo con ustedes. Podemos ser amigos. Hablar cosas. Pero. Les animo que chicas. Se hablan mucho con chicas. ¿No? Pero hermanas en Cristo. Que se amen. Pero de alguna forma. Todos tenemos que estar juntos. Hombres y mujeres. Así es. Les quiero en Jesús. Y. Nos vemos. Hasta luego. Gracias Jesús. Gracias. Gracias. Gracias.